Esta mañana 22 de marzo, Dia Internacional del Agua, el agricultor Sergio Pérez del municipio de Jara del Progreso acudió a Grupo Televisivo Guanajuato para contarnos la problemática con las aguas de riego y contaminación en los mantos acuíferos, debido a que comenta que la temporada de otoño-invierno no hubo suficientes lluvias para abastecer los almacenamientos de agua. Mi nombre es Sergio Pérez Vázquez, vengo de Jara del Progreso, soy agricultor, es un problema de todo el Estado, derivado de la irresponsabilidad de agricultores, comisariados ejidales, presidente municipal, con agua, y esas dependencias que se dicen procuradorías ambientales. El agricultor nos comentó, uno de los problemas que se presentan son por culpa de las autoridades y algunas dependencias que tendrían que ocuparse de esta problemática, debido a que no están cumpliendo con su trabajo. Que son nada más dependencias que ahí están cobrando un dinero y haciendo poco su trabajo. Menciona que debido a la falta de lluvias, los costos de los vegetales han ido en incremento y debido a esto la economía se ha visto afectada. Como en Jara del Progreso, hoy en día no se proporcionó agua por la falta de la misma, lo cual está derivando un duro golpe a la economía de nuestro municipio, así como del Estado. Pero el principal problema que el agricultor dijo es porque pusieron una válvula la cual filtra agua residual a mantos acuíferos y que esa agua se está utilizando para el riego de cultivos. No está haciendo su función al 100% por el deterioro, se está filtrando el agua a los mantos acuíferos. Nuestros gobiernos están más preocupados por tener en los congresos mayoría de votos. Por último, el agricultor hizo un llamado al presidente de México, López Obrador, pidiendo que dependencias realicen un buen trabajo y al mismo tiempo le tomen la importancia que esto conlleva. Señor presidente, hace falta su presencia en el Estado de Guanajuato. No necesariamente como usted físicamente, sino que sus dependencias se pongan a trabajar y la principal es con agua. Hoy en Guanajuato no hay director, señor presidente. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, informó Mariana Zarate.